¡Aurora! 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 Si no parlás más sincera... ¡Oh, oh, oh! ¡Aurora! 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 Si no creo que eres el modelo... ¡Oh, oh, oh! ¡Aurora! Si no creo que eres el modelo... ¡Oh, oh, oh! ¡Aurora! 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 Por tu querer, sin tu verdad, ya te daré mi amor Un lindo apartamento, tu portero ya te usará Si todo sigue bien, será tu lucha en mi amor ¡Oh, oh, oh! ¡Aurora! 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 ¡Aulora! 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 Un lindo pergamento como te reyes el color. Si todo sigue bien,egas tu mi señora. ¡Alabora! ¡Alabora, vacuna! ¡Alabora! 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 ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Arriba!